Repasemos cuáles son los precios de los distintos ítems del mercado. La carne primera está 38, la segunda 30, chuleta 30, molida 28, hueso 10, surtido 8. Pierna le sale ahorita 19, el bracito está 17, el corte español está 23, la costilla está 26, la chuleta 23. El pollo está a 12 volviendo el kilo. Ha subido, ¿no? Ha subido un poco. Sí, 32 el kilo. ¿Ha subido? Se ha mantenido ya por dos semanas, otros piensan que está a 30 y a veces dicen que más allá está a 30, pero no van a conseguir. Harina tengo de 6.50. 6.50, ¿alquí está subido? Sí, ha subido. Ha subido casi todo, pero no mucho, de lavandina, de acero, de todo ha subido. El pimentón estaba 120, 130, sigue manteniendo ahorita. Brócoli sí ha subido un poco la bolsa, ahorita está 60, 70. 50 centavos, 12 por 5. A un boliviano, tamales 250, pastel 250, de cualquiera a un boliviano. Advirtiendo de que algunos productos están más caros, la gente se pronuncia al respecto. Y está todo, está subido todo, todo a subir, la papa, lo que es el arroz, el azúcar, la harina, todo está elevado. Todo con esta vida está escaseando. Si subiera el pan de precio y la gasolina, ya se eleva todo. Entonces la gente humilde, ¿qué va a hacer?